¿Te ha pasado esto antes? Nosotros necesitamos una hamburguesa. No, niños, la leche. La tienda de leche. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez. Que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte. Niños, bebes leche. No leche. ¿Por qué leche? ¿Por qué leche bueno? Señor Mario, no bebe leche. ¿Qué? Hola niños. La leche. La leche. Bebe, la leche. Choc it, choc it. Tango leche. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Yeah.